Esta canción va dedicada para todas de nombre Mari, espero les guste, etiqueta, hormiga Mari. Porque la quiero, de verdad, por eso Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, quedes medio de amor y ya no quiero volver a ser en esta vida feliz. Sin ti, Mari, sin ti, Mari, si estoy viviendo por ti. Gracias por ver el video. Mari es mío, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero, de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya no quiero volver a ser en esta vida feliz. Sin ti, Mari, sin ti, Mari, si estoy viviendo por ti.